Bueno, primero buenas noches, un partido donde el primer tiempo predominan creo que los sistemas los equipos bastante amarrados, bastante amordazados como decimos, los equipos con los sistemas muy bien estudiados cada uno conocía, cada rival conocía, nos conocíamos perfectamente y donde si te das cuenta hubo muy poco fútbol jugadas todos a los parados, jugadas todos a los balones largos, a los balones parados segundo tiempo pues nos quitamos los corceles, los dos equipos, se vio un partido bastante movido de una puerta a la otra, tenemos la suerte de adelantarnos en el marcador ellos la verdad que también merecieron antes algún gol gracias a las grandes intervenciones de Adrián nosotros también tuvimos otro gol y luego el gol viene en un... era típico ya, ya estamos terminando el partido a nosotros se nos complica el partido debido a la lesión de Emilio y a la sobrecarga de Pancho entonces claro, ya vamos notando, notando, Carlitos llevaba toda la semana también con procesos gripal pero creo que hemos hecho en verdad un... los partidos seguimos invictos en casa y lo que tenemos que pensar en positivo, hemos sumado un partido, un punto más y creo sinceramente que el resultado es justo y le hemos hecho en Casa de la Comisión 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 de la Com